Saludo con mucho agrado al jefe del registro civil de la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas. Mejco, licenciado Carlos Alberto González Jiménez. González Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Período vacacional, señor. Período vacacional. Te veo trabajando fuertemente. Aquí estamos en guardia, Casimiro. Estamos en lo que es el periodo vacacional de mitad de año y ahorita estamos trabajando con la guardia. A la mitad de la oficina está trabajando. Pero se ve una afluencia de particulares, los cuales están atendiendo, es meramente como si subiera todo el personal completo. Pues le iré a darle el mejor servicio a la ciudadanía. Ese es el objetivo principal de la oficería y de tu servidor. ¿Cómo cuántos ciudadanos atienden esta oficina del registro civil? Aproximadamente por día, licenciado. En estos días, que esta es la segunda semana del periodo vacacional, hemos atendido un promedio de 80 a 100 personas diarias. Porque el periodo de atención es más corto. Un buen flujo de personas que vienen a tramitar documentos diversos aquí en esta oficina Tocarno. Así es. ¿Qué le podemos decir a la población en qué horario estás trabajando? ¿Van a cerrar? Que la próxima semana van a continuar. La oficialía no se cierra. Hay que dar el mejor servicio a la ciudadanía. Y vamos a estar trabajando de esta semana de 8 a 1 de la tarde. Y a partir de la próxima semana en horario normal de 8 de la mañana a 3.45 de la tarde. Vamos a hablar de cifras, de lo que la gente quiere escuchar y estar bien informado. La pandemia sigue azotando en todo el mundo, no nomás el estado de Tamaulipas. ¿Cómo se ha visualizado en defunciones? Ustedes son las primeras personas en saber si hay o no hay defunciones por este COVID. Hay defunciones por el COVID. Yo lo que le puedo decir a la ciudadanía, sin meterme en términos médicos, porque eso tiene que hacerle un especialista, esta información que tú me comentas. Pero yo lo que le puedo decir a la ciudadanía es que se cuiden, que no bajemos la guardia, que sigamos usando el cubrebocas, que sigamos usando el gel antibacterial, que sigamos cuidándonos, que continuemos no reuniéndonos en lugares donde haya multitudes, porque lo más importante es la salud y la familia. Hay un mito que dice que el COVID no le pega a toda la gente, sin embargo siguen las defunciones. Siguen las defunciones, sí. Licenciado, en términos de divorcios, en este mes séptimo del año. Yo lo que les puedo decir es que no se divorcien, mejor cásense. Bueno, sí, van en incremento. Afortunadamente hay más matrimonios que divorcios. En este mes tuvimos, bueno, estamos por cerrarlo, van 45 divorcios y van 70 matrimonios. Eso quiere decir que vamos más o menos un 50% más los que se casan que los que se divorcian. Así es, sí. Oye, una boda un poquito diferente donde te vi por ahí, todo el placer saludarte en la casa de ladrillo. ¿Qué puedes comentar de esto? Oye, una boda muy sui generis, muy diferente a lo que hemos visto. Sí estuvimos ahí atendiendo lo que es la petición de los ciudadanos en la casa de ladrillo, que creo que, según lo que me comentaba el personal de los amigos del Ejido Río Bravo, que ya se va a rentar para que se lleven a cabo ceremonias de bodas. Entonces, pueden acercarse ahí a lo que son las oficinas del Ejido Río Bravo y a los amigos del Ejido les van a darle información. Pero sí, esto es muy bonito, es algo diferente. Es una construcción emblemática, histórica de nuestra ciudad y pues quién no quisiera tener una ceremonia de esas características en un lugar tan bonito. Tú que eres nativo de Río Bravo, seguramente no te esperabas este cambio radical que celebraron una boda y que te tocara a ti como oficial del registro civil. Pues me dieron las ganas de casarme, le voy a decir a mi esposa, a ver si nos casamos ahí en la casa de ladrillo, está muy bonito. Hay que aprovechar, ¿no? ¿Este tiene un costo significativo? Un costo económico, el usar la casa de ladrillo, yo creo que sí. Digo, no quiero ser imprudente, pero eso se lo pueden dar la información los amigos del Ejido Río Bravo. Pero vale la pena, ¿no, licenciado? Claro, claro, imagínate, piensa toda tu familia ahí en un lugar bonito, histórico. Oye, hablemos de nacimientos en el último mes, licenciado. Nacimientos, gracias a Dios hay muchos nacimientos. De hecho, o por día, ahorita te voy a comentar, porque estamos cerrando la cifra, no quiero dar una cifra ahorita que no sea la adecuada, la vamos a cerrar. Te voy a decir, pasado mañana cerramos la cifra del año, del mes. Pero estamos con un promedio ahorita, en lo que es la guardia, que son estas dos semanas, estamos con un promedio de 10, registro de 10 nacimientos diarios. O sea, sé que en 10 días tenemos 100, en 10 días llevamos 100 nacimientos. El pueblo de Río Bravo, la ciudad de Río Bravo sigue creciendo a pasos agigantados en los últimos tiempos. Así es. Y lo que les puedo decir es, tener hijos es una responsabilidad y hay que traer buenos ciudadanos. Río Bravo está necesitado de que traigamos a este mundo buenos ciudadanos que puedan aportar cosas muy favorables para nuestra ciudad. Desafortunadamente, como abogados, sabemos la problemática de muchos padres o madres que prácticamente no se hacen responsables de su sitio. Es a lo que voy con mi comentario. Necesitamos buenos ciudadanos y para que tengamos buenos ciudadanos necesitamos buenos padres. Hay que aplicarnos, amigos, amigas. No hay que abandonar a los hijos de la primera, ¿no? No, claro que no. Hay que sacarlos adelante. Pero creas un hijo y hay que cargar, ¿no? El hijo es el reflejo de los padres. Buenos hijos vienen de padres que hicieron lo correcto. Cambiando un poquito de tema, ¿cómo has visto el crecimiento de la ciudad en los últimos años? Es un crecimiento natural. Nos habla de que hay desarrollo. Y lo que tenemos que poner atención es cómo vamos a hacer el desarrollo ordenado de nuestra ciudad. En las áreas competentes ellos yo creo que ya tienen su plan bien determinado. Pero naturalmente Río Bravo se tiene que desarrollar. Aunque están por inaugurarse varios negocios aquí en la ciudad, sobre todo gasolineras. Hoy en Río Bravo se ha distinguido por tanta gasolinera. Es un boom, no solamente Río Bravo. Es un boom. Si tú te das una vuelta por toda lo que es la región, vas a ver. Es el negocio que ahorita está de moda. Admirable a todos los amigos que lo pueden realizar. También vienen tiendas de autoservicio aquí a nuestro municipio. Nuevas opciones para el crecimiento que está llevando a cabo la población. Así es. ¿Quieres agregar algo más que se te haya quedado en el borralito? Nada más que aquí el Registro Civil tiene las puertas abiertas para atenderlo. A atenderlos a todos. Estamos trabajando con muchas ganas. Nos estamos preparando cada día. Créeme, a veces suena a lo mejor diferente. Pero la preparación continua de nuestros amigos, de mi equipo de trabajo, se está dando. Queremos darles el mejor servicio. Queremos atenderlos de la mejor manera. Porque Río Bravo se merece una muy buena atención. Yo sí veo algo diferente en tu persona, como jefe de esta oficina del Registro Civil, el cambio que hiciste a las instalaciones también. Y vienen más cosas. De hecho, te anuncio, voy a hacer una donación de lo mismo que me están pagando. Ya adquirí unos equipos. Vamos a cambiar los equipos de cómputo para prestarles un mejor servicio. Y la próxima semana vamos a inaugurar una línea para atención al ciudadano con capacidades físicas especiales para que no suba la escalera. Bueno, aunque cabe mencionar que aquí no se podría poner un elevador por ya la infraestructura del edificio. Pero eso sí podemos bajar nosotros a atender al ciudadano que lo requiere. Muy importante. Por primera vez se daría este servicio a la población, sobre todo al adulto mayor o personas discapacitadas. Sí, o por cierto, ahorita me tocó el caso de una señorita que acaba de dar a luz. Yo creo que tiene unos 4 o 5 días y todavía viene convalesciente, pero bien comprometida a registrar a su nene. Su bebé. Entonces me tocó ayudarla a subir las escaleras y pues no, ya no puede pasar esto. Entonces vamos a inaugurar una línea especial para que cuando llegue un ciudadano que físicamente esté impedido para subir las escaleras, nosotros lo podamos atender con facilidad en el primer piso. Se acabó el funcionario de escritorio, el que estaba en el aire acondicionado y le gustaba que la gente le hiciera fila, ¿no? No, no, no. Aquí lo que queremos es que el ciudadano se desocupe rápido y haga sus trámites. Entonces, vivimos épocas en las que traemos el tiempo contado. Aquí a diario vienen los ciudadanos y dicen, oiga, tengo la cinturita al iniciado. Y andando a la carrera, ya vivimos tiempos de correr y pues no hay que cerrar a los ciudadanos a esperar. Ya para despedir esta transmisión en vivo y en directo, ¿cómo cuántas actas son las que expiden ustedes al día aproximadamente? Tenemos un promedio de 100 a 120 actas diarias. Gracias. Pues ahí está la responsabilidad que está sobre tus hombros. Gracias. Ya hasta la próxima. Bonito día.